Hola que tal a todos los usuarios del YouTube y todos los que nos están viendo tanto en el mundo entero como en los Estados Unidos No, de veras, ahorita estamos un poco contentos ya después de que ganó las elecciones, eso si, felicidades y ahorita ya vamos a la final El domingo, dicen que el domingo se va a poner buenísimo, uy eso si Bueno, lo que si les quiero contar, si me llamó la atención el día de ayer de por qué no se les hace una revisión de protección ambiental Bueno, yo les voy a decir por qué, porque yo cuando trabajé en limpieza, no marches, muchos camiones, cuando me mandan a recoger cartón en playa y todo eso Y cuando paso cerca de ellos y al momento en que enciende el camión, no hombre, sueltan un chorro de contaminante y humo negro que luego luego te chillan los ojos De verdad, si te chillan los ojos y deja de eso, para escaparte tienes que alejarte otro poco y luego casi me he estado enfermando y ya casi por eso a veces no iba Porque no marches, muchos camiones dicen, ah pues que necesitamos que ganar más lana, pero pues oigan no marches La contaminación que, porque luego por eso lo sancionan, luego es eso, ya ven a veces los de la Pepsi si respetan a algunos pero también que no se pasen Y luego dejen de eso, hasta estos de la coca ya ven que si me han visto, algunos me han reconocido y me han llegado a preguntar Oye, por qué no has ido allá y todo eso, bueno, por problemas con la encargada que anda por aquí Que anda por ahí, que por cierto todavía sigue ganando y quiere ganarse todo el crédito cuando no sabe que ya perdió gente Bueno, en especial me perdió a mí, pero perdió a otra persona que recientemente cuando fui a ver eso de la baja Pues también este otro compañero también renunció No sé por qué, pero dicen que renunció porque no le pagan bien y que el precio, de veras, es que si nos están dando de precios así O sea, nos pagan, pero fíjense, el sueldo es muy pero muy bajísimo, antes si nos subían, si nos daban así completo, pero ahora nos quitan ya lo bajo ¿Estos qué les pasa? Ya ven, por eso dicen que la economía no funciona Y ya ven que ahorita con estos cambios de gobierno, ya ven, no, no, no Bueno, pero volviendo a eso de los contaminantes, pues sí, también hemos evitado que no vayamos a manejar Porque bueno, yo ahorita porque no salgo, ahorita no he estado saliendo a manejar y todo eso Bueno, y lamentablemente ahorita que está nublado aquí, que de por sí está nublado Y nos ha agarrado el aguacero, no hombre, ya me imagino, ya me imagino aquí en los reyes Porque luego también se inunda aquí, pero temporal, ya ven que luego vuelve la calma El, bueno, de la tempestad a la calma Bueno, eh, bueno, ¿qué más me decían? No, pues está, está bien, está bien buena onda Bueno, por ejemplo, por ejemplo, ¿qué me ha pasado a mí últimamente? Pues desde que me dicen, oye, ¿por qué no tienes novio y todo eso? Pues bueno, las únicas razones es que dicen que no soy su tipo Que no soy, este, con quien dicen ser Pero, lo malo de todo eso es que las chicas, pues a veces no quieren, no les gustan O de plano, quieren evitar enfermedades venerias Porque eso sí, lo que es el seguir y todo eso Y bueno, y fíjense, ya que contaba de eso Me acuerdo una vez que estaba una chava, que tenía 15 años, era mi vecina Bueno, es mi vecina Este, cada que yo pasaba por su casa Bueno, porque, ah, me cuenta que está aquí en la misma calle Y cada que yo pasaba por su casa Y dice, ¿qué pasó, mi amor? ¿Por qué no quieres andar conmigo? y todo eso Y bueno, pues es que la veía, pues está muy chava como para eso Sí, tenía 15 años y de repente, y yo tenía 19 Le dice, ah, dale, ¿por qué no quieres andar conmigo? Y luego, fíjense, su mamá me dice Dice, oye, dale, gármelo, ¿por qué no quieres andar con mi hija? Pues es que, no, no me gusta Ahorita por las, por la edad que tiene ella Ahorita se ve que no, no se desarrolla un poco bien Necesitamos que, que en primer lugar comprenda que, pues, ya ven que están Estaban lo de las edades y todo eso Pero dice, no, pues es que quiere andar contigo y todo eso Pero, pues, ¿cómo quiere andar conmigo? Si, si yo de repente le dije que no Porque en primer lugar está muy chava para mí Y en segundo lugar, pues no me gusta Y luego dice, ay, ándale, ándale Y ya hasta el último, hasta el último Me dice que yo la engañé con, con la, con la hermana de mi vecina De, no, de casi enfrente Que, por cierto, le mando saludos y, pues, lástima Dice, no, que con esta me engañas, ¿verdad? Oye, 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 no te estoy engañando Le dije, nomás, nomás solo porque, solo porque somos amigos Pero tú lo estás viendo como eso Que, según yo, le estoy engañando Este, quedando con ella Pero dicen, ah, bueno, está bien Gracias, de todas maneras Pero bueno, ya no supe nada de ella Tampoco ni de esta chava Ni la hermana Que de por sí, eso sí Y luego mi madre me empieza a platicar Oye, sales, pero por qué no Esta chava quería andar contigo Y además Pues sí, mamá Pero en ese año Tenía 15 años Y dice, ¿y qué tiene? Pues sí Pero no vaya a ser como lo de las otras veces Porque luego, por eso Por eso Por eso también salieron noticias De jóvenes Que, bueno, que Menores de 15 años Que sí tuvieron consecuencias graves Y más cuando las violaron De hecho, la que me llamó la atención De una niña de 11 años Que salió embarazada Y que ya dio los a un niño Eso está muy grave Muy gravísimo, señores Hablen con sus hijos Y hablen a detalle de los novios Pero no con violencia Porque si no Vas a entorpecer al niño Y lo único que vas a provocar Es que se te enloquezca Se vuelva en contra de ustedes, padres Y en contra del novio Y en contra de todo el mundo Que las consecuencias son fatales Bueno, digo fatales Porque ya ven la situación aquí Bueno, antes que nada Muchas gracias por su comprensión Y eso sí De que los camiones repartidores de refrescos De tanto de la Coca como de la Pepsi Si son bien Si contaminan mucho Porque no marches Contaminan Y dejen de eso Ya ven Casi me he enfermado De la De los pulmones Y luego me dice Que le ponga aquí tazarrón No, ma Bueno, pues muchas gracias A todos ustedes Y pues también disfruten De mis videos Que hice anteriormente De Alejandro Rubio Como el vaquero rock and rollero Ahora Crazy Train E incluso Este, un chiste Que a ver Creo que no salió bueno Pero bueno Les agradezco Muchas gracias Con permiso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video